¿Qué es la Make It Wish Foundation? Vamos a cumplirle más sueños a más chicos, ya saben que cuentan con nosotros, lo que quieran, que si quieren que nos disfracemos, que hagamos cualquier cosa, que vayamos a donde sea, con mucho gusto. Y nosotros la verdad nos gusta hacer este tipo de cosas, hace un par de años también hicimos algo muy parecido con otra fundación. Cada vez que nos hablan, pues vamos, porque para nosotros es importante, siempre hablamos de que hay que seguir los sueños, para nosotros dedicarnos a esto es la realización de un sueño, que mejor ayudar a los chicos a también cumplan el suyo y es un honor que de repente te quieran conocer o quieran que les ayudes a tener un instrumento o algo así. La música que sería y que nos escoja a nosotros, no cualquier otra banda, oye, para nosotros es el honor, de veras, de veras, de veras, el hecho de que para ella sea un hombre, le guste, le guste, le guste, le guste. Señora, perdón, usted es mamá de Sarayín, la veo muy contenta además, es muy emotivo en este momento. Muy emotivo y sobre todo por la fundación, porque Moderato se tomó el tiempo de educarlo para este tipo de causas. ¿Cómo fue que obtuvo la batería de la niña? Por medio, ella la atienden en el Instituto Nacional de Pediatría y ahí la fundación la contactó, entonces por medio de eso le pudo cumplir sus sueños. ¿Qué enfermedad tiene la niña? Ella tiene un problema cardíaco de nacimiento, la han operado y ha estado hospitalizando. Que ha requerido atención especial durante todos estos años. ¿Y ustedes ya cómo le han sobrellevado esto? Pues creo que te acostumbras a vivir con la enfermada, a tener los cuidados necesarios, pero te acostumbras a eso. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Luego que le dice al grupo que le gusta tocar la batería a la niña, que deseaba tocar la batería. Sí, sí le gusta mucho tocar la batería, entonces, pero pues no había tenido la oportunidad, pero pues ya va a aprender con este. Pues muchas felicidades señora, su nombre. Gracias, Claudia Martínez. Gracias. 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 Pues felicidades, ¿no? Me dice tu mami que te deseabas tú ya tocar la batería, te gusta su instrumento, te gusta la música. Sí, me gusta mucho. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que ibas a conocer a los moderados? Fue una sorpresa, yo no sabía nada. A mí me dijeron que iba a desayunar. ¿Ah, sí? Ah, que te ves ahí hasta aquí. Ajá, está aquí. ¿Qué fue lo que te dijeron? Que tenía una comida en el trabajo de mi papá. Ah, mira, pues una grata sorpresa, ¿no? Sí. Y ahora ya te llevas una batería, además, con la firma de los músicos que te gustan, ¿no? Sí, ya. Y ya, la verdad, la verdad, te gusta más el rock, ¿no? El rock. Lo bueno es que los moderados de los dos, ¿no? Ah, mira. ¿Y a cuantos años tienes, Saray? 17. Y bueno, ¿y sigues yendo todavía al título de pediatría? Sí. ¿A la atención de edicto de sábado? Nada, me quedaste ahí. Ay, qué bueno, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Qué estás estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando? La prepa. Ah, mira, ¿y cuál estás? Un cuarto. Ah, mira, pues muchas felicidades y ojalá compartas tus estudios normales con los estudios musicales. Felicidades. Gracias. 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 ¡Bien! 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 Es que es negro. ¡Ay, los huevos! Pues bien, sean los marches. ¿Todos se mandaron? ¿Me ayudaste? ¿Te lo están rompiendo? No, es que... Es como de abuelito, ¿no? Dejarle el... ¡Jadis! Somos profesionales, sabemos los que hacen. ¡Ja, ja, ja! No, es solo una para que la firmen ahí. ¡No, es solo una para que la firmenza sea un saludo! ¡No, es solo una para que la firmenza sea un saludo!